El antílope Hipotragus azul del cabo, Hipotragus leucofaeus, es una especie extinta de antílope que habitó exclusivamente en tierras del sur y suroeste de África, en una región que incluía partes de Sudáfrica y Namibia, esta especie fue descubierta en el siglo XVIII por los exploradores europeos, y su nombre se debe a su pelaje de un tono gris azulado brillante, el cual le daba una apariencia única y distintiva. El Hipotragus azul del cabo tenía una talla máxima de 1,10 metros y pesaba hasta 160 kilogramos, siendo una especie de tamaño mediano a grande. Los machos de esta especie poseían cuernos curvados en forma de L que utilizaban para defenderse de los depredadores y para competir por las hembras durante la época de apareamiento. En cuanto a su alimentación, el antílope Hipotragus azul del cabo era un herbívoro que se alimentaba principalmente de hojas, brotes y ramas. Desafortunadamente, la especie del antílope Hipotragus azul del cabo se extinguió en el siglo XIX debido a la caza excesiva y la fragmentación del hábitat. Hoy en día, sólo existen especímenes conservados en museos y zoológicos. La desaparición de esta especie representa una pérdida significativa para la biodiversidad de la región y es un recordatorio de la importancia de la conservación de la fauna y flora para las generaciones futuras.